Hola, ¿cómo estás? Yo me llamo Andy y este mes me tocó ir dos veces a Londres, entonces ahí te va la segunda parte. Hola, ¿cómo están? Oigan, llegué hace ratito a Londres y me quedé a descansar todo el día. Tenía planeado salir con una compañera, pero estábamos muertas porque el vuelo venía lleno y éramos menos tripulantes de los que normalmente venimos. Y ahorita ya me voy a dormir. Me di un bañito y todo para refrescarme y ya salió hoy el sol porque la vez pasada que vine, sí está haciendo mucho frío, ¿se acuerdan? Mañana está como más soleadito, ya se siente calientito y vamos a ir a un lugar que se llama Windsor. Y quiero ir a hacer otras cosillas, pero no se las quiero platicar porque no sé si lo vamos a hacer. Bueno, sí se los voy a platicar. Se llama, es como un tipo de museo interactivo que es como de mariposas y quiero ir a comer a un lugar que vi en Instagram. Entonces, bueno, vamos a ver cómo resulta todo eso. Está un poquito retirado de una cosa o de otra. Siempre que me pongo así el cabello me siento como perrito. Entonces, bueno, mañana les voy a contar a ver qué vamos a hacer. Oigan, pues ya estoy lista, quedé a ver a mi compañera ya en tres segundos. Como estamos en el mismo piso, pues ahorita lo voy a escuchar cuando salga. Pero bueno, no, les quería enseñar que esto fue lo que me puse. Está como haciendo yo un poquito de calor, entonces pues por eso elegí esto. Pero bueno, ahorita les voy contando. Íbamos en el Uber y vean, la verdad es que se veía súper bonito. Cuando llegamos al lugar era como estar en un cuento de hadas. Vean lo bonito. Y bueno, llegamos a la entrada y aquí compramos los boletos. Ya llegamos al castillo y pasamos a comprar los tickets. Abre aquí como a las 10, pero ya están llenos ahorita los lugares para esa hora. Entonces compramos el de las 11 y media. Vean esto, está súper bonito. Real sí estoy muy emocionada, siendo como si estuviera viviendo como un sueño. Y vamos a ir ahorita a desayunar. Y vamos a pasar ahorita creo que la mayor parte del tiempo aquí. Y creo que ya me salí mal, creo que estoy en la entrada. Pero bueno, denme chance. Y bueno, ahorita es lo que sale mi compañera. Pero bueno, está muy bonito, vean. Bueno, ahorita les enseño. En lo que daba la hora, estuvimos caminando en el pueblito y encontramos este lugar para desayunar. Casi no había gente, entonces creo que eso hizo que me gustara todavía más. Después de desayunar nos regresamos al castillo y vean la fila. Pero me encantó porque creo que la aproximación final está por ahí y se veían súper bonitos los aviones. Y bueno, aquí vamos a esperar tantito en la fila. Pasamos súper rápido y tienes que pasar por filtros de seguridad y así. Está padre y está muy bonito. Oigan, pues yo me quería meter hasta la cocina para enseñarles todo. Se me hizo todo precioso. Yo me moría de ganas por venir aquí desde la vez pasada, pero pues por el tiempo no había podido. Pero espero que les guste mucho. La verdad es que yo quedé fascinada con todo. Todo se veía tan bonito como si estuviéramos en una película y me hubiera encantado enseñarles por dentro, pero pues no se podía. Pero ahora ya tienen un pretexto para venir a Londres y visitar Windsor. Ya terminamos el recorrido. No nos dejan grabar adentro, pero está súper bonito. La verdad es que siento que sí vale la pena. Como que preguntamos algunas cosillas y así. Y ahorita que ya se siente un poquito de calor, me voy a comprar un helado. Oigan, como a mí me gustan mucho los aviones, pienso que a todo el mundo le gustan. Y por eso cada vez que pasaba un avión arriba del castillo, lo grababa. Pero ya creo que es el último. Me compré un helado de pistache porque es mi sabor favorito. Por cierto, como ya estábamos aquí, esta iglesia que ven aquí es donde está enterrada la reina Isabel y su familia. Como les digo, no te dejan grabar, pero ya tienen otro pretexto para venir. Ya terminamos nuestro tour. Ahorita ya nos vamos a ir para el hotel. Y me gustó mucho. Así, neta, me encantó demasiado. No había venido a esta parte y siento que todavía me faltan muchísimas cosas. Así que abro TikTok o algo y me salen mil cosas por hacer en Londres. Ya no me dio tiempo de ir al lugar que les había dicho ayer, al restaurante. Y también al museo que les había dicho. Pero bueno, ya después. Y ahorita pedimos de comer. Y yo creo que ya nos terminamos y nos regresamos al hotel. Las dos teníamos muchas ganas de comer pasta y pues eso pedimos. Y la verdad sí estaba buena. Y miren, ahorita les quiero enseñar cómo se veían las casitas de regreso al hotel. Estaban súper lindas. Voy a decir que todo se me hace lindo, pero es que de verdad siento que es como un sueño. Y pues bueno, espero que les haya gustado esta parte de Londres y les regalo el atardecer. Regresando, aproveché el tiempo para estar con mi familia y fuimos a Chapultepec a un restaurante que se llama Lago Algo. Literalmente está en el lago de Chapultepec. Pedimos varias cosillas entre chilaquiles, unas enfrijoladas veganas, hoyito para mi sobrino. Y la verdad es que se los recomiendo. Tienen que hacer reservación. Y miren, esta es la vista. Al día siguiente vi a mi prima Mirabai. Van a decir que me la paso comiendo y tal vez sí, pero bueno. Llegamos a esta cafetería y está increíble porque arriba tiene productos de skin care. Oigan, vine con mi prima a un cafecito que se llama Momichi. Y bueno, aparte de ser cafecito, es también una tienda de productos de skin care. Y entonces está súper bonito. Es como lo que les enseñé ahorita. Y vean, está como súper astército. Esta parte me encantó porque supongo que aquí hacen como pruebas y así. Y también si compras 800 pesos, te dejan pasar a la cabina a tomarte fotos. Y a lo que veníamos era probar este pastel, híjole, mil de diez. De ahí fuimos a Antara y encontramos este lugar de luces. Después fui con mis amigas a este lugar que se llama Altanera en la Roma. La verdad es que la comida está muy rica, solo la atención puede mejorar. Después de ir a comer con mis amigas, me pasé con mis amigos Arturo y Angie de Crespi. Que ya ven que cada mes hacen una rifa para regalar un cambio de imagen. Y a quién creer que me encontré, al que canta las canciones de Dragon Ball. Y a mi amiga Sofi, vamos a grabar un podcast que ya hacen. Y de ahí vamos a preparar algo de comer. Yo creo que vamos a comprar más bien algo. Y de ahí vamos a ir a un lugar que queremos conocer hace un ratito. Pero al rato les platico cómo está todo. Y traje unas fresas, porque se supone que lo que vamos a hacer contiene fresas. No cocinamos nada y nos fuimos a comer sushi. De ahí fuimos a un lugar que se llama Departamento. Y esto fue todo por el vlog. Espero que te haya gustado. Gracias por verlo. Te quiero. Gracias. Gracias.